Las Armadas de Honduras en las últimas horas han rescatado una ballena luego de quedar varada frente Punta Condega en el sector sur del país. La operación se efectuó luego que pescadores de la zona de Guapinol informaran al personal de la postadera naval de Punta Condega, Golfo de Fonseca, quienes en una acción rápida se hicieron presente en el sector en conjunto con pescadoras de la zona. Se procedió a remover el trasmayo o red de pesca que estaba enredado en la cabeza del mamífero poniendo en dificultad su vida. Posteriormente se procedió a guiar al mamífero hacia un canal de aguas más profundas de tal modo que la misma continuara su ruta natural de migración marina. Gracias por ver el video.